Acá se revierte la jugada para el centro, un taco de Roque Santa Cruz, un jugador con otro nivel, ahí se ve la técnica que tiene, y Brian Montenegro le mete la zurda, nada que ser para el arquero, porque hay una especie de rebote ahí, el arquero medio queda mal parado, anota Olimpia 1, voltajuego centro.